Un correíto ahorita en el mensajero, escríbanos a código arroba cultura punto df punto go punto mx o a musicadecaneria arroba live con v punto com punto mx por favor necesito ayuda para arreglar ese myspace pero bueno lo que escuchamos ahorita fue a once day friday la canción no tengo la menor idea de cómo se llama puesto que llegó el demo pero lo único que decía era el nombre del grupo y no venía más información más allá de y pues bueno me pareció que tienen una buena propuesta pero creo que si hay que mejorar algunas cosas no sé tú alex medina como como lo escuchaste que está chido está chido me gustó no creo que me está dando el avión porque está ahí apresuradísimo apuntando no sé qué cosas pero bueno está bien hay que darle chance puesto que él sin él no sé qué haríamos aquí puede hacer todo parece que tiene mil manos su esposa debe ser sumamente feliz por ello y le mandamos un saludo a ella también y bueno tenemos aquí este ya javo ya dijo que él nos va a ayudar a arreglar nuestro myspace de música que es muchas gracias javo porque tú si nos hablas por el mensajero y no me siento tan sola vamos a escuchar lo que sigue esto es el paso con la canción el niño de ayer adiós ah 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 Gracias por ver el video.